¿Quién es Andrés Barrios Siggers, la pareja de Soledad Oneto? Es el padre de su primer hijo. Soledad Oneto se ha convertido en una de los personajes del año tras anunciar la llegada de su primer hijo a los 47 años de edad. Borja Barrios Oneto se transformó en toda una celebridad de las redes sociales, donde comparte varias postales de su retoño y conquista los corazones de los usuarios de Instagram. Recientemente, la periodista de Canal 13 compartió por primera vez el rostro de su primogénito antes de una fiesta de matrimonio al que fueron invitados ella y su esposo Andrés Barrios Siggers. Tras esta imagen muchos se preguntaron sobre la profesión del marido de Soledad Oneto y conocer más detalles de su vida personal. Según su perfil profesional de LinkedIn, Andrés Barrios Siggers tiene 52 años y consiguió el título de abogacía en la Universidad Gabriela Mistral y después hizo un magíster y un diplomado en la Universidad Católica. El esposo de Soledad Oneto es el gerente general de la empresa Celtex, la cual se dedica a la fabricación de papel y productos forestales, y tiene una consultora especializada en asesoría estratégica a pequeñas y medianas empresas. Estoy en pareja y muy feliz hace años, es abogado y no es conocido, así es que voy a cuidar su privacidad. Es un hombre fantástico, un hombre muy sensible, muy de detalles, muy romántico, pero a la vez muy outdoor, fueron las palabras que le dedicó Soledad Oneto a su marido en la revista Velvet. Después de varias idas y vueltas, está viviendo un presente muy hermoso tras la llegada de Borja, su primer hijo.